En capítulos anteriores, Tripurari dice la verdad. Dashrath le miente a Biplaf diciendo que la abuela está enferma, pero Tripurari le cuenta algo más. Biplaf habla con Sushma y descubre que se trata de un plan de Dashrath para que lo llame a casa. Sitamai se contenta cuando Biplaf la encuentra y le da la foto de su esposo. Luego Dani ideó un plan para ahuyentar a Biplaf en la noche, pero el plan falla y Biplaf usa un nuevo truco. Y la historia continúa. Entonces, te escapaste. ¿Cómo volviste? Ya te lo cuento. Así se siente que te paguen con la misma moneda. O lo que es igual, ojo por ojo. Si tú te disfrazas de fantasma, ¿por qué no puedo disfrazarme de esqueleto? Pero, ¿de qué hablas? Pero, de nada, madre. ¿Qué dice? ¿Qué habla? No. Bueno, esta es una historia de fantasmas que es muy interesante y que Dani te contará. No fue nada. ¿A qué se refiere? ¿Qué? ¿No se lo dirás? ¿Se lo digo yo? Está bien, se lo diré. Una vez dije bromeando que me asustaban los fantasmas. Y ella se disfrazó de uno. Querían asustarme y quise darles una lección. Así que me disfrazé de esqueleto y vine a darles el susto de sus vidas. Y la asusté tanto que no pudo decir ni una sola palabra. Si Lala descubre que ustedes se asustan con fantasmas la próxima vez, enviará a uno en lugar de matones. Y te diré una cosa más. Tu hijita, además de ser inocente, es muy traviesa. Eso lo descubrí hoy. Escucha, Viplaf. En nombre de mi hija te pido disculpas. ¿Pero por qué te disculpas? Te pido por lo que más quieras. Tan pronto como sea posible, vete del hospicio. ¿De verdad quieren que me vaya? ¿Acaso soy tan malo? No se trata de ser bueno o malo, hijo. Es solo que no tienes necesidad de estar con nosotras. Tienes tu propia familia. Tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu mamá. Tienes una hermosa familia. No es correcto. Las viudas nos quedamos en este hospicio porque no tenemos familia, porque no tenemos a nadie. Además, eres joven y te estás quedando a vivir entre muchas mujeres y la gente en las calles hablará. De hecho, ya deben estar haciéndolo. Por eso te ruego que entiendas que ante la sociedad no es correcto que te quedes aquí ni para ti ni para nosotras. Te estoy pidiendo que por favor te vayas de aquí. ¿Puedes entenderlo? No tienes que pedirme nada. Dices la verdad. No tengo derecho a quedarme aquí. Sobre la sociedad y lo que diga la gente, no me importa nada. Pero irme de aquí es algo que tengo que pensar. Y si a ver, vamos, lo que haya hecho hasta ahora por este hospicio son cosas pequeñas que cualquiera hubiera podido hacer. Así que... creo que... está bien. Todas ustedes firmen este papel. Pongan su huella dactilar. Y luego me iré. Mamá, fírmalo. ¿Qué pasa si cambia de opinión? Hazlo por tu huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo firmamos. Ahora vete de aquí. Primero déjame escribir lo principal. Lo que está escrito aquí es para todas las viudas del hospicio y todos los interesados. Todas las mujeres del hospicio de viudas Tarini acuerdan que hasta que logren pagar al señor Biplaftripati, las mejoras del hospicio nadie puede desalojarlo. Confirma, hay huella dactilar de todas ustedes. ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Pero! Un momento. ¿Por qué no nos dijiste? Si les hubiera dicho, ¿habrían firmado y puesto su huella? No, ¿verdad? Por eso es que lo hice así. ¿Saben en qué deben pensar ahora? En el que más odian las mujeres más inteligentes de Benarés. Cerraron sus ojos y confiaron en él. Firmaron y pusieron sus huellas dactilares justo en este papel. Vaya que es fácil engañarlas a todas, ¿no? Esta vez lo hicieron de este modo. De ahora en adelante nunca más lo harán con nadie. Si alguien les dice que firmen una hoja en blanco, no lo hagan. Ustedes tenían un hospicio, ¿no? Y cualquiera se los quita. Sean cuidadosas. Muchas gracias. Buenas noches. Y sabemos también que su nieto se queda con las viudas en el hospicio. La foto de su nieto se publicó en el periódico haciendo cosas impropias con una viuda. Su nieto acabó con su posición de dignidad ante el jefe de sacerdotes. Ha pasado una semana desde que Biblab se fue de la casa y llegó al hospicio. Por un lado, todos los sacerdotes se están haciendo preguntas sobre mi carácter. Y por otro lado, estoy siendo avergonzado e insultado por todos. Antes de que la situación empeore, tengo que hacer algo. ¿Pero qué desastre hiciste? ¿Por qué desastre hiciste? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? Me gusta mi habitación desordenada. Si la limpias, la ensuciaré otra vez de esfuerzas en vano. Debemos respetar las cosas pequeñas. Cada detalle es de gran importancia en nuestras vidas. Pero tú no lo entenderías. ¿Qué? ¿Dijiste algo? Cada vez que hablas, mi mente se queda en blanco. Tu desayuno y tu té. Señorita Dani, ¿tienes fiebre o algo así? ¡De repente eres amable conmigo! ¿Se trata de algún plan? No. Y no me malinterpretes. Sé muy bien cómo comportarme con los invitados. Toma. ¿Qué es esto? ¿Patata hervida? ¿Cómo voy a comer patatas hervidas? ¿Todos comieron patatas hervidas? Bien. Bien. Toma. Mezcla esto y come. Le dará más sabor. No comemos aceite normalmente. Solo durante las fiestas. Te daré un poco para que comas. Pero compré muchos paquetes de masala. ¿Por qué no los usaste? Porque no tenemos comida picante aquí. ¿De qué paquetes de masala hablas? ¿Del pollo masala? Somos vegetarianas. Arruinas las creencias y atacas los sentimientos de todos. Niña, ¿de dónde saliste? Pollo Chapa es el nombre de la compañía. No tiene carne. Sí, puedes usar esa masala para cocinar. Aquí solo se cocina esto. Si no quieres comerlo, entonces vete. Vete y come afuera. ¿Y qué pasa si como comida picante en el hospicio? Eso sería un gran pecado. ¿Lo sería? ¿Quién dice? ¿Dios lo dice? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me serviste picante? Come esto. Te picará menos. ¿Hola? Señor Viplaf, ya salí del refugio. Estoy cerca de la tienda. Voy para allá. Bien. Sí, venga. Señor Viplaf, me dio 48 horas para que averiguara sobre el hombre, ¿cierto? Encontré la información en 24. ¿Quién es él? El sacerdote Pulchan. Lo encontrará aquí. El sacerdote Pulchan. ¡Señor! Señor, cálmese. Por favor, no tome ninguna decisión enojado ni tome la ley por sus manos. No, no es digno que vaya y lo golpee, señor. Él es como un insecto en la orilla del río Benares. Además, golpearlo en frente de todos no le conviene a alguien como usted, señor. No lo entenderías, Tripurari. Este es un asunto personal. Tengo cuentas que saldar con ese tal Pulchan. Eso significa que no debí decirle nada, ¿cierto? ¿Por qué no lo entiende, señor? Si se enteran de lo que le conté sobre Pulchan y usted va y lo golpea, ¿qué pasará conmigo? El sumo sacerdote me matará. No te preocupes, Tripurari. Hiciste mi trabajo. Así que te cuidaré. Nadie sabrá que me lo dijiste. Y mi abuelo no se enterará de nada. Pero a ese Pulchan lo haré correr hacia el río como una flor. Señor, señor Viplaf, gracias por todo. Tengo una petición para usted. Si golpeará a Pulchan, hágalo de tal manera que él también reciba un castigo por lo que ha hecho que nadie sabe. Pero recuerde, señor, si la gente se entera de esto, Pulchan relacionará este asunto con el sacerdote y así podría perjudicarse más la imagen del sumo sacerdote. Y no quiero que eso pase, así que espero que esté entendiendo lo que le digo. Usted haga algo con él y la serpiente también morirá y el palo no se romperá. Has puesto los granos, Tripurari. Y ahora, veremos si el pájaro come de esos granos. Alabado sea el señor. ¡Gracias! El sumo sacerdote Dashrath Tripathi se encuentra pasando por momentos difíciles. Por eso, creemos que debe usar el Pukrash en estos duros momentos. Hmm. Con que eso es lo que opinan. De acuerdo. ¡Sushma! Date prisa y solo trae la leche cruda. ¡Por favor! Suegro. ¿Deseate? Aquí tienes. Oye... ¡Sushma querida! Compré esto para ti. Es de mi colección. Mira esto. Se verá fabuloso en ti. Lo elegí para ti. Y se me había... olvidado dártelo. Póntelo. Sí. Úsalo solo hoy. Como símbolo de amor. Oh, Dios. Desde hace varios días que lo vigilo. Pero hoy simplemente se me fue de las manos. Lo usaré. Y... guarda esto también. Tómalo. ¡Suegro! Puedo soportar casi cualquier cosa, pero... te confieso que no puedo soportar tu enojo. ¿Qué debo hacer? Dime en qué me equivoqué. Estoy de acuerdo en que... Biflap se quede en casa de esas viudas por mi culpa. Oye, suegro. Yo misma iré al refugio y le pediré perdón a esas viudas. Es más, lo haré hoy mismo, suegro. ¡Créeme! Por favor, perdóname. Y al menos... bebe este té que preparé con mis manos. No era. Primero cumple la promesa de traer a Biflap a casa. Porque hasta entonces... tu voz y el techo por tus manos habrá amargo. Muy amargo. A continuación... A continuación... A continuación... CC por Antarctica Films Argentina Blanco color de amor 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 ¡Una cena deliciosa y un postre especial! ¿Y comes papas hervidas? ¡Una cena deliciosa y un postre especial! Él intentaba destruir la reputación que mi abuelo y yo construimos. Debimos incendiar su casa. Tranquilo, con esto es suficiente. Ustedes juzgaron mal a esas pobres viudas. Ahora creo que todo estará bien. Nada de eso. Nadie pelea por mí. Yo peleo solo. Desde que me quedo en ese hospicio, al estar allí he descubierto que no viven nada bien. La comida, todo el lugar, la manera en que se visten, cómo todas las personas se comportan con ellas. Es muy duro. Es injusto que sean así con ellas. Todo esto está mal. Pero antes de que alguien nos vea, salgamos de aquí. Vamos a ir, vamos, vamos. Alabado sea Dios. Indrani, te tomaste una pastilla para dormir y funcionó. No tienes idea del caos que ocurrió en este lugar. Abre la puerta. Debe ser el demonio. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. Vamos, vamos. ¿Cómo te atreves a humillar a mi hijo en público, viuda? ¿Qué quiere? Pero, ¿qué mal comportamiento es este? Oiga, dígame a quién quiere ver. ¡Clasmí! Soy la madre de Biplab Tripathi. Sé que ustedes nunca querrían que yo viniese para acá. Pero he venido a pedirle disculpas a Dani por mi mal comportamiento. Cuando ella me perdone, yo simplemente me iré de aquí. ¡Clasmí! ¡Vaya! Este refugio es muy bonito. No parece que solo viudas vivieran aquí. ¡Clasmí! Escuchen, he cometido un gran error. Querida, hice mal y fui cruel contigo. Te dije muchas cosas malas. Por favor, perdóname. Antes de insultar a Dani, debiste pensarlo dos veces. Así no tendrías que disculparte. Lo que sea que hayas hecho, no puedes ser perdonado aquí. Y es por eso que ni nosotras, ni el mismo Dios te perdonará. Pero, por favor. Pero, ¿qué estás haciendo? Por favor. Ahora eres aún más grande que Dios para mí. Por todo lo que haya hecho, les pido perdón. No, no entiendo qué debo hacer para que me perdonen. De acuerdo. Solo díganme qué debo hacer. Solo díganlo. No me pidas perdón a mí. Solo pídele perdón a la única persona que insultaste delante de todos. Si ella te perdona, todo estará bien. Pero yo nunca te perdonaré. Pero... A un lado, por favor. Ven. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué hace? Dani. Un momento. ¿A dónde pretendes llevarla? Escúchenme. Hoy no me detendrán. Quiero llevarme a esta niña al mismo mercado donde la insulté. En ese mismo mercado le pediré perdón a las orillas del río donde hay mucha gente, ¿sí? O en el servicio de oración o durante la ceremonia nocturna. Quiero pedirle perdón a Dani en frente de todo el mundo. Querida, déjame arrepentirme de mis pecados. De lo contrario, mi hijo seguirá arrepintiéndose por mi culpa. Sí, querida. ¿Me perdonas? No es necesario que me lleve a algún lado. Tengo plena fe en que está arrepentida por todas las cosas que hizo. Y yo la perdono. Gracias, muchas gracias, querida. Gracias. Pero, ¿dónde está Biplab? Gracias por arreglarlo todo. Que Dios las bendiga en esto. ¿Qué? ¿Acaso me equivoqué de hospicio? ¿Abriste la puerta y me recibiste? Debo estar soñando. ¿O ahora no tienes problemas con que me quede? ¿Ah? No. No se trata de eso. Tengo mucha hambre. ¿Hay algo de comer? Pero no comeré patatas hervidas. Si preparas algo picante y condimentado, sería divertido. Biplab. Te preparé una cena deliciosa y un postre especial. ¿Y comerás papas hervidas? Biplab. ¡Hijo! Hola, mamá. ¿Cómo estás, hijo? ¿Tú por aquí? Sí, hijo. Como dijiste, yo hice lo correcto. Le pedí perdón a Dani y a las viudas y Dani me perdonó. ¿Ah? ¿En serio? Sí, ella me perdonó, hijo. Ahora regresa. Sí, puedes irte. Tu madre te ha estado esperando desde hace rato. Debes estar con tu familia, querido. Hijo, ¿en qué piensas? Mira, ¿tú querías que sucediera así? Le pedí perdón a Dani y a las demás. ¿Ah? Mi error ha sido perdonado. Todo está bien ahora, hijo. Tal y como lo querías, ¿no es así? ¿Podemos irnos? Sí, mamá. ¿Podemos irnos miar? ... Gracias por ver el video. 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 Al menos el problema terminó. La paz y la alegría han regresado a este lugar. Ahora todo volverá a ser como antes. ¿Qué será como antes? Tú, Larry, ¿que todo se vea aburrido? ¿Querías que todo volviera a ser como antes? Mira el hospicio. Se ha vuelto tan colorido, no se parece en nada al viejo. Está bien, pero uno o dos colores en las paredes no cambiarán nuestro destino. Será el mismo, sumergido en blanco. Tienes razón. Tienes razón. Cualquiera puede pintar las paredes. Pero, ¿qué puede hacer alguien como tú? Alguien de mente cerrada. Rah-Lashmi. Rah-Lashmi. Olvida eso. Y dejen de pelear así. No hay razón para pelear por esto. Ya es hora de dormir. Desde mañana volvemos a la misma rutina. Vamos todas a dormir. Ven, Zitamai. ¿No vendrás a casa? ¿Hiciste planes para ir a otro lugar? Hijo, primero ven a casa y luego te vas, ¿eh? Mamá, te amo muchísimo. Eres la mejor mamá del mundo. Hijo mío, yo también te amo. Tú eres el mejor hijo del mundo. Por eso te extraño tanto. Vamos, ven. Te cocinaré algo que te guste. Y te alimentaré con mis propias manos. Vamos. Dime una cosa, mamá. ¿No quieres que yo también tenga un gran nombre y mucha fama como el abuelo? ¿Por qué, hijo? Por supuesto que quiero eso, que te conviertas en una persona exitosa de la vida como tu abuelo. Sí, para cumplir ese sueño tuyo. Tendré que quedarme en el hospicio. No me han pagado por todo lo que yo invertí. Si me voy, no tendré nada. Biplab, ¿de qué hablas, hijo? No entiendo nada. ¿Todas tus pertenencias están en el auto y ahora dices que no vendrás? ¿A qué te refieres? Escucha, esa ropa está sucia. Solo hay que lavarla. Por favor, envíame ropa nueva con el chofer. Biplab. Solo por un lab, tú... ¿Y por qué no, mamá? ¿Acaso no es dinero también? Este es mi primer sueldo. Es mi primera paga, mamá. Sabes que soy como el abuelo con esto. Testarudo, terco y firme. Sin hacer que el hospicio se recupere o sin cobrar mi único pago, no me iré. Oye, no te preocupes por mí. Estaré muy bien. Pero... Ahí tienes mi palabra. Regresaré a casa pronto. Te lo prometo. Biplab, Biplab. Oh, por Dios. ¿Y ahora qué le digo al suegro? A continuación... ¿Qué haces en el árbol? Baja ahora. Si te caes, tendremos otro problema. ¡Ya bájate! ¿Debería bajar? ¡Por supuesto! ¿Por qué? ¡No! победó. ¡Suscríbete al canal! ¡Aú! ¿Tú? ¿Qué estás haciendo ahí? Y deja esos sonidos del demonio. Todas están durmiendo. ¿Por qué estás en ese árbol? ¡Baja ahora! Si te caes, tendremos otro problema. ¡Baja ya! ¿Debería bajar? ¡Por supuesto! ¿Por qué? ¿Estás segura? ¡Me atoré! ¡Ah! ¿Qué pensabas? ¿Que te dejaría ir tan fácilmente? No, 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 no. ¿Cómo hiciste para entrar? Tu mamá te llevó, ¿no es así? Ahora la puerta está cerrada. ¿Cómo entraste? Haces demasiadas preguntas inútiles. Primero dime cuándo me pagarán mi LAC. No lo sé. ¿Y por qué solo un LAC? El dinero para reparar el hospicio. La comida que comimos en el hotel ese día. El dinero de esa comida. Tenemos que dártelo todo. Son muchas deudas y ese es el problema. Esos son sus problemas, no los míos. A mí solo me importa mi dinero. Escucha. El día que me pagues todo mi dinero, es el día en que saldré por esa puerta. Además, cuando le dije a mi madre que tenía que cobrarles, se enojó mucho y me sacó del auto. Y dijo, no dejes ni un centavo, recupera tu dinero y vuelve a casa. Debo obedecer a mi madre, ¿cierto? Así que ahora me siento como en casa. ¡Venga de ahí! ¿Te enojaste? Todas están durmiendo. Me iré a dormir. Buenas noches. ¿A dónde vas? A dormir. No puedes ir allá. ¿Por qué? Duerme en su verna y raglashmi. ¿Me diste la habitación de su verna y raglashmi a mí? No es tu habitación. ¡Shh! ¿Y a quién le diste mi habitación? Habla más bajo. No es tu habitación. Y te he dicho que aquí no hay lugar para ti. De acuerdo, entonces voy a dormir en el patio. No, no. Ustedes empezarán a hablar a las cinco de la mañana y van a despertarme. ¿Qué debo hacer? ¿El almacén? Sí, dormiré allí. ¡Qué buena idea dormir allí! No molestaré a nadie ni nadie me molestará a mí por la mañana. Una almohada. Toma esto y duérmete. ¡Gracias! A continuación... ¡D-D-D-D-D-D-Dani! ¡Dani! ¡Dani, aleja esa cucaracha! ¡Dani! El elefante se asusta con un ratón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Aaah! Blanco color de amor ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Dani! ¡Dani, una cucaracha! ¡Cucaracha! ¿Qué esperas? ¡Mátela! ¡Deshazte de ella! ¡Vamos! ¿Pero qué haces? ¡Dani! 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 ¡Oye! ¡No! ¡Dani, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Dani! ¡Dani! El elefante se asusta con un ratón. ¡Ah! ¡Ve! ¡Por favor, no! ¡Dani, no! ¡Dani, no! ¡Ajá! 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 En el próximo episodio... Todo acabó. Cuando mi esposo murió. Solo me quedaba mi madre, pero ella también falleció. Y luego escuché del refugio de Kashi y... Ahora... Estoy aquí.